Es un repositorio de archivos que los docentes colocan para que los alumnos apoyen sus actividades de aprendizaje. Desde tu menú flotante, oprime el botón Documentos. Verás el repositorio existente y podrás agregar un nuevo documento. Para ver algún documento de tu interés, solo da clic en el título correspondiente. Da clic en Agregar un nuevo documento y usa el botón de examinar para ubicarlo y cargarlo. Antes de oprimir Aceptar, puedes agregar comentarios sobre ese documento. Una vez que elegiste Aceptar, deberás proteger el documento para que los alumnos lo puedan consultar en la opción Solo lectura. El documento nuevo aparecerá en la lista del repositorio.